Inventario 16BE81571 corresponde a una camioneta Mazda CX-5 modelo 2016 color gris Presenta daños por inundación Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver su fase delantera aparentemente en buenas condiciones Del lado izquierdo presenta pequeños rayones, cuenta con su parrilla y su emblema En buenas condiciones, cuenta con su faro de niebla del lado derecho Su faro de niebla del lado izquierdo en buenas condiciones El faro izquierdo en el interior cuenta con agua, alcanzamos a ver mojado Su faro derecho aparentemente en buenas condiciones Su cofre se encuentra tallado del lado derecho, varios rayones Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su portafiltro, se encuentra desarmado El filtro de aire se encuentra mojado Su caja de fusibles cuenta con su batería Alcanzamos a ver su computadora Su tapa embellecedora se encuentra en el interior desarmada Alcanzamos a ver las bobinas sueltas No cuenta con bujías, las bujías se encuentran sueltas No cuenta con aceite de motor Alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador en buenas condiciones Cuenta con sus depósitos De parabrisas y de anticongelante En buenas condiciones, alcanzamos a ver sus sensores Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver una tolva Su tolva inferior de motor se encuentra suelta En la parte baja alcanzamos a ver su cárter de motor Se encuentra en buenas condiciones Cuenta con sus dos cárter Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio Su rin delantero izquierdo tallado La llanta baja no se alcanza a ver dañada Salpicadera izquierda ligeramente rayada Su parabrisas no se encuentra estrellado Cuenta con sus dos plumas y sus dos brazos en buenas condiciones Las dos puertas del lado izquierdo en buenas condiciones Su espejo lateral izquierdo completo Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de piel Color negro, se encuentran sucias Las alcanzamos a ver llenas de tierra Su volante original, cuenta con una pantalla de exterior original La camioneta es automática Cuenta con sus dos viseras Su tolva interior se encuentra sucio En el interior alcanzamos a ver Su tapa envellecedora en buenas condiciones Los asientos se encuentran demasiado sucios La alfombra también se encuentra mojada Llena de lodo Vargas tolvas se encuentran sueltas Aparentemente en buenas condiciones Los cartones de las puertas se encuentran sucios El interior trasero Alcanzamos a ver en el interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción Un 70% de vida Rimpla casero Su llave de ruedas Su gato mecánico El interior trasero se encuentra sucio Las vestidoras demasiado sucias Su banca del asiento se encuentra suelta La bomba de gasolina también se encuentra suelta Aparentemente en buenas condiciones No cuenta con sus tapetes traseros Alcanzamos a ver la alfombra demasiado sucia Los cartones como se mencionaban también dañados Tiene la trasera izquierda un 40% de vida El rim en buenas condiciones Cuenta con sus calaveras traseras Cuenta también con sus reflejantes traseros En buenas condiciones Tapa cajuela ligeramente rayada Alcanzamos a ver el toldo Cuenta con su antena Paldón derecho en buenas condiciones Su llanta trasera derecha un 70% de vida El rim ligeramente tallado Las dos puertas del lado derecho En buenas condiciones Espejo lateral derecho completo El interior delantero Alcanzamos a ver cómo se encuentra totalmente sucio La alfombra mojada Sucia Tablero también se encuentra sucio Los cartones de las puertas del lado derecho sucios Salpicadera derecha ligeramente rayada Su rim delantero derecho en buen estado Llanta un 70% de vida El toldo de la parte frontal en buenas condiciones Alcanzamos a ver sus rieles laterales Su cristal quemacocos En buen estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!